Oscarito me escribe sobre que le hable sobre la base naval de Guantanamo Oscarito, ese es un asunto muy espinoso para el pueblo de Cuba tanto para los que viven dentro como para los cubanos que tienen dignidad y que viven fuera aunque vivan dentro de Estados Unidos ese es un territorio de nuestra nación que ha sido ocupado militarmente en contra de la voluntad del pueblo de Cuba no desde ahora que los grime el comunismo de Fidel Castro nunca los cubanos estuvieron de acuerdo con ese tratado lo que pasa es que fue impuesto a la fuerza porque fue impuesto por un tratado leonino o sea de león para mono como se conoce y una de las condiciones que se le puso a Estrada Palma lo que pasa es que yo te la voy a contar porque aquí nadie te lo va a contar porque la dignidad de un pueblo no se cambia por una residencia en Estados Unidos ni tampoco por una tarjeta de fusta ni de medicina ni de nada en este mundo la dignidad de un hombre Oscarito no tiene precio le dijeron Estrada Palma la vergüenza más grande la humillación más grande que los americanos le han hecho pasar al pueblo de Cuba tú no sabes cuánto los americanos han humillado a los cubanos de toda la historia lo primero que hicieron fue en Loma de San Juan después que las fuerzas del general Calicto García derrotaron a los españoles porque los americanos los americanos en Cuba los americanos en Cuba no combatieron con las fuerzas españolas fueron los mambices ellos lo que hicieron fue bloquear los puertos para que no viniera refuerzo de España y hundieron la flota del almirante Cervera que cañoneaba las posiciones mambizas en Santiago de Cuba porque la flota se había quedado en la bahía sin carbón y Cánovas del Castillo le dio la orden a Cervera de salir y los Estados Unidos los esperaron afuera y los cazaron como con él los americanos combatir, combatir a tú, a tú fueron los mambices entonces lo primero que hicieron en Loma de San Juan fue desembarcar y clavar una bandera americana y no permitieron que se clavara la bandera cubana y ellos no fueron ellos no entraron a la guerra como una nación interventora ellos vinieron a ayudar a los cubanos a liberarse porque no teníamos flota de guerra y éramos dueños de todo el territorio y los españoles habían cercado a los mambices entre el mar y las ciudades no se podía mover nadie la guerra como quiera la íbamos a ganar más años, menos años la guerra se iba a ganar porque España ya no tenía ni hombre ni arma, ni flota de guerra y lo primero que hicieron fue clavar una bandera y declarar a Cuba conquista norteamericana eso fue una afrenta para los mambices luego le prohíben al general García entrar con su ejército vencedor a Santiago de Cuba con el supuesto argumento de que los cubanos iban a tomar represalia contra la población española y les van a machetear y a masacrar a todas por eso es que Calixto García le manda aquella neórica carta donde le dice su actitud de no permitir a nuestro ejército libertador entrar a Santiago de Cuba es una actitud bochornosa y denigrante sépame y déjeme decirle señor que nosotros sabemos respetar el honor en la guerra y en la paz no somos una nación bárbara para que nos trate así ok y luego ir a La Habana a riar la bandera española roja de vergüenza y amarilla de rabia e izar en el morro de La Habana donde estuvo casi 387 años la bandera española y poner la bandera norteamericana allí quiero contártelo para que lo sepa tú que vives enamorado de los americanos los americanos son unos sinvergüenza son una nación imperialista que no quieren el bien del pueblo de Cuba nunca lo han querido se querían acoger a Cuba quisieron comprarla dos veces y nos impusieron el tratado de la enmienda a PLA y nos dijeron oye o aceptas la enmienda a PLA o queda el país ocupado y no hay país y aparte de eso nos tienes que ceder cuatro territorios para estaciones de base navales y también nos tienes que vender el carbón para nuestros acorazados de guerra y nos tienes que aceptar el tratado de reciprocidad comercial 400 productos van a entrar a Cuba sin aranceles y de ustedes cuatro nada más si quieres el empréstito de 20 millones de pesos oro para echar a andar el gobierno en la economía porque no había un centavo no había un centavo y los puertorriqueños y los cubanos exiliados habían dado hasta la última peseta para la independencia y las expediciones que venían para Cuba y pidieron vaya onda en Pinar de Río donde nos hizo la matanza del otro día por la fuerza del miserable castrismo y pidieron Guantánamo que es la bahía más profunda del mundo una bahía de bolsa porque Cuba tiene 27 de las mejores bahías del mundo porque son bahías de bolsa son profundas y están protegidas del viento y de las corrientes marines por eso son tan codiciados los puertos cubanos y pidieron la bahía de Cienfuegos allá donde Fidel tenía la base de submarinos una de las mejores bahías del mundo y pidieron la bahía de Nipe la segunda bahía más grande del mundo y Estrada Palma les dijo que no y que no, y que no, y que no y que se metieran su dinero por la parte oscura del cuerpo así se lo dijo Estrada Palma que los comunistas los denigran tanto y pagaron dos mil pesos oro un tratado leonio o leonida o leoniano como se quiera decir dos mil pesos por arrendar 117.6 kilómetros cuadrados de la mejor bahía del mundo la bahía de Guantánamo en Cuba la más profunda para meter su flota de guerra para controlar el Caribe y el carbón había que vendérselo a ellos para sus acorazados de guerra y le pagaban un centavo por una lata de carbón a un campesino carbonero cubano entonces ¿de qué tú me hablas a mí? y se fueron de Cuba pero antes le ofrecieron al pueblo de Cuba ser protectorado nación ocupada república asociada todos menos una república independiente y los cubanos no aceptaron y ahí estuvieron desde 1898 hasta 1902 cuatro años esperando y los cubanos no cedían y vino Jimmy Plá y metió la enmienda Plá la maldita puñalada de hacer en la casa de nosotros lo que les daba la gana aquí desembarcamos cuando nos da la gana porque esto es territorio conquistado por nosotros y no pensaron en lo que costó la libertad de Cuba y lo que hicieron los mamis y cuando Fidel Castro llegó al poder nunca más le aceptó el cobro por el dinero de la base y los cubanos están reclamando esa base desde el primer día el tratado fue hecho por 99 años y se firmó en 1903 si mal no recuerdo en febrero de 1903 en el año 2003 en 2002 tenían que entregar la base y se pasaron el tratado por las por las pelotas así decirlo y es verdad que no se lo debe entregar a Fidel Castro porque es un tirano comunista porque no se lo entregaste a los cubanos exiliados para que construyeran allí una Cuba distinta porque no lo hiciste porque no les interesa el pueblo de Cuba para nada y les conviene que el comunismo esté allí para no entregar Guantánamo entre otras cosas por las cuales le conviene eso allí mientras esté el comunismo ellos no entregan Guantánamo porque es la base la base naval estratégica para dominar todo el Caribe porque es que esta gente son bobos no crees que los gringos son come mierda eso siempre ha estado en contra de la voluntad del pueblo no de hoy de los comunistas desde siempre los cubanos nunca han aceptado eso es una afrenta al honor y la gloria de los hombres que lucharon por tener una república libre e independiente por eso la bandera cubana cuando se dice a Oscar toca el hasta arriba y baja una cuarta para abajo eso es símbolo del dolor y la ocupación de un territorio donde nuestra bandera hace por por estar izada en todo el territorio pero tiene que bajar con afrenta porque tiene un pedazo de ese territorio ocupado donde hay una bandera mercenaria como decía Bonifacio Virgen Bonifacio Virgen no era comunista era un bambí patriota el comunismo ni se conocía en Cuba donde debe donde donde basta con una bandera donde basta con una la mía donde no deben flotar dos banderas ahí nada más tiene que estar la bandera de Narciso López ahí nada más tiene que estar la bandera de la estrella solitaria la bandera de la asamblea de Guaymaro la bandera de Canducha Figueredo la bandera de los mambices la bandera de los verdaderos revolucionarios cubanos la bandera por la cual los verdaderos revolucionarios echaron a Batista del poder la bandera de Camilo la bandera de Ubermato la bandera de los hombres que han muerto por defenderse a tierra la bandera de Orlando Zapata Tamayo de Boitel y del último cubano que ha muerto luchando contra la opresión venga de donde venga de Boitel